¡Bienvenidos a Pelitoys! El día 20 de junio se estrenó en cines la nueva película de mi villano favorito 4 y nosotros recién ayer fuimos a ver la peli a Cinebar Hoyts. ¿Y por qué fuimos a ese cine? Porque hay nuevos coleccionables y promocionales premium de la película. La cadena de cines de Argentina Cinemark lanzó dos combos especiales de mi villano favorito 4. Un combo trae un vaso premium coleccionable y el otro combo es de una hermosa pochoclera de los Minions. Pero en el video de hoy hablaremos solo del vaso. En el próximo video sí vamos a hablar sobre la pochoclera. Respecto a los vasos hay dos motivos para coleccionar. Uno que tiene el diseño con todos los Minions y otro con la familia de Gru. Nosotros elegimos el de los Minions porque fue el que más nos gustó. Y este combo viene con un balde grande de pochoclos el cual es temático de la peli. Respecto a tema costos el precio de este combo es de unos 22.900 pesos. Pero si sos miembro cine fan te costará unos 19.465 pesos. Y si tenés 39.000 puntos más 15.600 pesos te podés llevar este combo a un menor precio. En el cine habían varios posters y gigantografías de la peli como este de acá, este otro de acá de colgate y muchos otros más. Y ahora que ya estamos en casa es hora de empezar con el review de este combo de vaso premium y balde de mi villano favorito 4. Y empezaremos mostrando el balde de pochoclos el cual es del mismo tamaño que los baldes grandes comunes solo que este está tuneado de la peli y tiene a uno de los Mega Minions en el frente. Más específicamente a Jerry transformado en lo que se parece a la mole. Otra cosa que casi nos olvidamos de mencionar es que con la compra del combo nos regalaron esta plancha de stickers muy bonita. Y ahora vamos a hablar sobre el vaso el cual como mencionamos antes este es el diseño de los Minions pero también estaba el diseño de la familia de Gru. Respecto al material del vaso es de plástico duro y tema tapita verán que es la cara de un Minion. Muy buen detalle y para quitarla simplemente la sacamos de esta forma y listo. Comenten si ya fueron a ver mi villano favorito 4 y que les pareció la peli. Y bueno eso fue todo por hoy esperemos que les haya gustado este video mostrando el combo premium de balde más vaso de mi villano favorito 4 lanzado por Cinemark Hoyts en Argentina. Y si les gustó el video no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para ver más videos de todas tus colecciones favoritas. Gracias y hasta la próxima. Gracias.